Te voy a invitar a unos pescaditos ¿A poco sí? ¿Qué son estos? Dicen que están buenos estos, voy a probar A ver si es cierto que están buenos Vamos a probarlos, si están buenos se los voy a recomendar bastante Vamos a ver, dicen que están buenos Chequenlos, son pequeitos O sea Están ricos, ¿verdad? Están buenos ¿Saben a qué es eso? ¿Te gustaron? ¿Qué me gustaron? Mira, están buenos Pero como que tienen un saborcito a pescado A pescado pero Pescado sin sabor Son como de mandatilla A principio como que no me gustaron Pero ahorita ya sí, ¿verdad? Están buenos Es que a muchos les gustan A mí no me gustaron pero ya como que sí ¿Saben a qué es eso? ¿Quién quiere de estos? Eh, pausa en los botoncitos Tres Las máquinas Me gustaron bastante Se los recomiendo bastante a los pescaditos Voy a tomar un vasito de agua porque me van abogando Porque están bien ricos Se los recomiendo ¿Te gustaron? ¿Te gustaron, Jaco? Está rico, mira Ricos Yo me lo como sin asco y sin nada Mira, llega el pescadito La mejor opción para que coman este producto Lo venden en Brody Si quieres ir Si quieres ir Mándalo a encargar alguna cosa Y Llega en paquetería vía inbox Pescadito marca Gooding Woo Backer Al estilo Cheddar Pausa en los dos botoncitos Los botoncitos Ya Bueno, ahora aquí ando Me dicen que este chile no pica Es un chile que se llama Banero O creo que es el chile jalapeño Vamos a probarlo ¿Qué tal saben? Checa Tu mejor opción Ya hay bañadito A Jaco no le pica nada No pica Ya Ya vieron No pica el chile Lo que les guste el chile Puedes comer chile Serrano Piquines No te vas a picar Aquí toda la gente Nadie le pica El estómago débil No coman chile No te lo recomiendo Mira Me tomo el agua fácilmente Está rico Se llama chile jalapeño O chile serrano Aquí estoy con mi compañerito Que va a cumplir El 18 de septiembre Aquí está ¿Sí no? Sí Ahí está Les mi fan Ve todos mis videos Y les voy a dar una Una gorrita de estas Que diga JacoHP Para que ande con la gorrita JacoHP Saludos Y sigan suscribiéndose a mi canal Recuerda que si tomas No manejes Y si comes chile Cómentelo con agua Porque no te va a picar bastante Sigan a Mamiyo Y Jaco En todas las cuentas Sí JacoHP Sigan a Jaco A ver si hacen Muchos videos Para JacoHP Ponos